hola que tal bienvenidos a TheRetectTV el día de hoy vamos a hablar sobre el redmi note 10 y por qué va a tardar en recibir mi 14 tal vez junto con el redmi note 9s y es que siendo sinceros apenas vimos un vídeo donde hablamos sobre el posible lote 2 y en este lote 2 dijimos aquí en el canal que posiblemente iba a entrar los poco x3 xd3 nfc algunos redmi note 11 si no es que todos en el lote 2 junto con otros equipos de gana media alta que faltan de ir actualizando tal vez 2010 que se corroboró que iban a actualizar pero hablamos sobre los redmi note 10 y toda la familia note 10 justo porque personalmente creo que esos entrarían ya hasta el lote número 3 que también incorporaría a los redmi note 9 recién anunciados que también iban a tener la actualización dime abajo en los comentarios si tú tienes un redmi note 10 y cuándo esperarías tú recibir esta actualización considerando que es un dispositivo pues no tan digamos antiguo pero que ya no es de la generación actual ahora si revisamos las notas donde nos hablan sobre los redmi note 9 nos dicen que entre el mes de abril y mayo estaríamos esperando la actualización y yo creo que esa es una muy buena fecha para considerar el lote número 3 de la actualización de 2014 global que recuerda xiaomi no nos ha dicho para nada los lotes de actualización hasta el momento entonces pues por ahora todo esto es especulación lo cierto es que si nos están poniendo los amigos de xiaomi y el periodo de mar de abril mayo pues insisto ese se me hace la fecha ideal para que sea el lote número 3 considerando que el lote 2 pues empezaría entre el mes de febrero y marzo entonces en ese lote 3 es fácil ver que están todos los redmi note 10 porque de nuevo no se ha hablado sobre ellos todavía entonces redmi note 10 redmi note 10 pro redmi note 10 5g todos esos redmi note 10 es muy muy seguro que van a entrar dentro de ese lote algunos de los redmi 10 primeritos que se lanzaron también obviamente van a entrar ahí es muy posible que junto con estos es que se van a actualizar los redmi note 9 y es que la idea sería lo mejor pensar que porque el redmi es es más nuevo que los redmi note 9 pues los redmi note 9 tardarían más pero si los amigos de xiaomi ya tuvieron la información interna como para decirnos que abril y mayo sería el periodo de actualización para estos pues creo que más atrás de eso estaría difícil de considerarlo entonces si tienes un equipo de la familia redmi note 10 un equipo que se lanzó dentro lo que sería esa gama es muy fácil ver que en el mes de abril y mayo también podría estar esperando la actualización recuerda que como siempre esta información es más tomada de periodos antiguos de actualización y así es como hemos estado pues basando en saber cuándo van a llegar sus actualizaciones o en suponer cuándo van a llegar ahora que el redmi note 10 por ser un equipo más vaya más nuevo comparado con la familia 9 es muy posible que actualice antes claro que sí de hecho yo consideraría que sería mejor que actualicen primero los redmi note 10 y luego los redmi note 9 simplemente por el orden de salida no se me hace justo para nada que les den la actualización a los 9 cuando los 9 10 son vaya más nuevos entonces si el lote 3 comprendería del mes de abril hasta mayo es muy fácil decir que inicios de abril mediados de abril va a ser para la familia 10 finales de abril y mayo sería para la familia 9 terminando ya todas las actualizaciones que tiene pendiente xiaomi lo que deja muy claro una cosa y es que los meses de febrero y marzo van a ser los más atascados de actualizaciones de eso vamos a hablar en otro vídeo porque de nuevo considerando los equipos que se han actualizado hasta el día de hoy los que sabemos que son del lote 1 y los que sabemos que faltan del lote 2 creo que lo que es febrero y marzo vas a ver una verdadera oleada gigantesca de actualizaciones y de eso vamos a hablar de nuevo un poquito más detalle en otro vídeo así que no te vas a querer perder eso para que no te pierdas es muy sencillo solo suscríbete con el botón rojo que está a este lado y activa las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado así tú te va a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que te voy a avisar cada que hay información nueva aquí y por cierto de nuevo te habré puesto en el transcurso este vídeo capturas tanto de el red no 10 de cuando se lanzó de más o menos cuando se está considerando el lote 3 por así decirlo así que todo eso lo verás en transcurso este vídeo ya lo habrás visto gracias por haber visto este vídeo si te informó dale un like y nos vemos más tarde con más vídeos aquí en derrtec tv